Buenos días, Santo Domingo. Gracias por mantener la sintonía en este día tan especial, jueves. Y como lo prometido es deuda, nuestra programación de hoy está explosiva. Y hoy nos acompaña un asesor inmobiliario, su nombre es Carlos Porié. Bienvenido. Gracias, Romy, por la invitación. Gracias a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Sabes que esto es un tema que a muchas personas se preguntan. ¿Qué es? Queremos entrar poco a poco en la entrevista. Ahora, cuéntanos primero, ¿qué es un asesor inmobiliario y de qué se encarga él? Bueno, el asesor inmobiliario es un profesional, un profesional que se dedica a orientar, a asesorar, no solamente con relación a la compra y la venta de inmuebles. También se involucra en el proceso de la preparación, de también asesorarlo con relación al préstamo, a lo que se requiere para tomar un préstamo hipotecario y para que esa persona pueda adquirir el mejor inmueble que desea. Realmente es así. Tú sabes que me he dado cuenta, y más en un proceso incluso de cuando una persona se quiere mudar, es un proceso largo y tedioso porque muchas personas tienen que visitar muchos lugares para encontrar esa casa perfecta o ese apartamento perfecto o esa vivienda local. Es muy difícil, la gente lo ve muy fácil, pero toma su tiempo. ¿Cuáles tú crees que son los pasos para encontrar las necesidades específicas de lo que quiere un cliente? Sí, realmente tú has dicho la palabra necesidad. ¿Cuáles son las necesidades que tiene esa familia? Porque muchas veces es una familia numerosa, a veces es una pareja o a veces es una persona sola. Entonces, primero determinar la necesidad de esa persona, qué inmueble que necesita, de cuántas habitaciones, cuál es la distribución, cuáles son las facilidades. Y luego de eso también identificar qué tan cerca puede estar su trabajo también, porque regularmente las personas necesitan un inmueble que esté cerca de su trabajo, del centro comercial, del colegio de los niños, del lugar también de diversión, en muchos de los casos también. Eso es un dato muy importante. Cuando ya identificamos esos factores, es el presupuesto, el presupuesto de la familia, con qué la persona cuenta. Y ahí entra también nuestra labor. No solamente demostrar por mostrar, es ayudarle a la persona a comprar. No a venderle por venderle un inmueble, sino asesorarlo, decirle a las personas realmente en el momento que le estamos mostrando el inmueble, cuáles son sus características y cuál es el que se ajusta a su bolsillo, a su presupuesto. Y ahí entra algo muy específico, y yo sé que muchos de nuestros televidentes se hacen la misma pregunta. Ok, encuentran a veces el local, pero a veces el presupuesto se puede exceder. Así es. O tal vez no cuentan con la facilidad de los gastos. Y ahí entra la búsqueda de una familia, de un padre, de una madre o de alguna persona, de buscar préstamos hipotecarios, buscar préstamos para vivienda. ¿Cómo ustedes entonces lo ayudan a asesorarlos? Para que le aprueben eso, porque yo sé que eso es algo que muchas veces la persona lo ve difícil, tedioso, que me acepten mi préstamo para una vivienda. ¿Cómo ustedes lo logran para ayudarlo, para que puedan aprobar y salir a flote con la compra de su apartamento? Sí, así es. La mayoría de las instituciones financieras prestan desde un 70 hasta un, en algunos casos, hasta un 90%, depende del cliente. Entonces, en ese caso, lo primero hay que identificar la cantidad de las personas realmente han ahorrado o que tienen para poder entonces someterlo a los departamentos hipotecarios que tienen los bancos que trabajan conjuntamente con las agencias inmobiliarias. Hay muchas agencias inmobiliarias de mucho prestigio en nuestro país, muchos asesores también, muy profesionales. Y nosotros lo que hacemos es que tramitamos a esas agencias, por ejemplo, donde yo trabajo, en la agencia que yo trabajo, en inmobiliaria, hay una sucursal de una institución financiera. Y también trabajamos con otras instituciones financieras que son los canalizadores y los que nos ayudan entonces a... Nosotros tramitamos la documentación y ellos le dan un servicio rápido al cliente. Regularmente de 48 a 72 horas ya tenemos una casi preaprobación. Y ahí entra también nuestro trabajo de nosotros buscarle los documentos que se necesitan. O sea, la copia del título, una vez ya la persona tiene la casa que le interesa y se llega a la preaprobación o al preacuerdo de la opción a compra. Entonces nos encargamos de solicitar el estatus jurídico del inmueble, que es el documento de la jurisdicción inmobiliaria para saber en qué estatus estás y también el IPI, en la Dirección de Impuestos Internos, para saber también si ese inmueble está al día con el pago o está por debajo del límite que tiene para todo inmueble que pasa de... que está debajo de 7 millones de pesos, no paga IPI, no paga impuestos asuntuales. Ah, no pagaría el impuesto. Está exento, está exento de pago de impuestos, sí. Ustedes brindan todo este servicio para la gente cuando quieren ya contactarlos. ¿Tiene algún precio adicional en contactar a algún asesor inmobiliario? No, absolutamente. Cuando una persona va a comprar, no tiene ningún precio, no tiene ningún costo que diga ese servicio. El que usted sea asesor no tiene el costo, ningún costo. Ni brindarle tampoco, ni mostrarle la cantidad de los inmuebles que la persona necesita. Por eso nosotros nos sentamos con las personas, escuchamos qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, le damos un servicio personalizado, eso es muy importante. Y en base a eso nosotros, y conociendo el presupuesto, en base a eso nosotros buscamos, le decimos a las personas cuáles son los sectores que le interesan. Y nosotros tenemos una cartera muy amplia de inmuebles en la cual buscamos y comenzamos entonces a mostrarle a través de videos, a través de fotografías. Y también nos ayudamos también de muchos colegas profesionales de muchas agencias inmobiliarias independientes que también nos prestan ese, trabajamos como en equipo. Ok. Así es. Y ya, para entonces entender algo puntual, ¿ustedes también apoyan el sector de alquiler de los apartamentos, de casas, o es más las ventas en sí de las casas? ¿También al alquiler? Sí, alquiler, compra y venta, sí, también vendemos solares urbanos y también lotes, fincas, naves industriales, alquilamos todo tipo de lo que la persona necesita realmente, de acuerdo a su presupuesto. ¿Tú crees que sufre un poco, pues, la inmobiliaria en sí de compra y venta de apartamentos y casas con el sentido de que ahora también existe esto de alquilar los apartamentos y la gente muchas veces se inclina, bueno, yo en vez de comprarme un apartamento lo que voy a hacer es que voy a alquilar por muchos años una casa. ¿Tú crees que eso ha afectado tal vez esa industria, no? No. ¿O lo ayuda a ustedes? No, realmente no, las personas siempre tienen la necesidad de comprar su casa, lo orientamos, hay personas que ya tienen muchos años alquilados y, bueno, desean comprar un inmueble, por eso hay tantas construcciones de diferentes niveles económicos en la ciudad, podemos ver tantos proyectos y, bueno, hay personas que a través de nosotros y el proyecto, antes de comenzar, lo comienzan a apartar también. Ok, claro. Es decir, en plano también. En plano, sí, se compra en plano. Hay muchas opciones para las personas. Hay muchas opciones y modalidades, hay un inmueble para cada persona, como nosotros decimos, y sí, esa es nuestra labor. Con relación a lo que te estamos diciendo ahorita, solamente el servicio que nosotros damos es cuando una persona desea vender su inmueble, si hay una comisión que al momento del cierre, sí, pero cuando una persona necesita comprar, nuestros servicios son gratuitos. Y también hay algo importante que nos gusta aclarar, es que independientemente que trabajemos en una inmobiliaria, el precio, el costo, cuando una persona desea vender su inmueble es el mismo. O sea, es el mismo. Ya, 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 sí, entiendo. Y muchas personas que desean brindarle el mejor de los servicios para que usted pueda tener un proceso adecuado, tranquilo, sí, que no hayan traumas. Por eso nosotros nos tomamos el tiempo de orientarle eficazmente. Bueno, y ya tenemos ya que cerrar la entrevista, pero antes me gustaría que tú le puedas brindar información a la gente de dónde te pueden contactar para que, pues, se asesoren con usted en caso de tener la necesidad de un asesor inmobiliario. Muy bien, sí. Me pueden contactar en las redes. Vamos primero por el WhatsApp, mi número, 809-235-6269. Y estoy en LinkedIn, en Facebook, mi nombre completo, Carlos Alfredo Puerier Figueroa. Es Carlos Alfredo Puerier Figueroa. Y en Instagram también estoy como carlospuerier05. También tengo un canal de YouTube que se llama Carlos Puerier, donde ahí tenemos videos de propiedades. Además, tenemos uno que otro video de monumentos históricos, que también estamos haciendo eso, orientando a las personas con relación a monumentos históricos. Y eso es muy interesante. Y también datos curiosos y también culturales. Así que pueden visitar mi canal como Carlos Puerier. Y como dejo ahorita, LinkedIn y Facebook como Carlos Alfredo Puerier Figueroa. Bueno, pues ya usted escuchó. Gracias, Carlos, por acompañarnos en esta mañana. Gracias a usted por la invitación. Y pues darnos esta asesoría para que nuestro público de Buenos Días Santo Domingo pueda disfrutar y conocer esos detalles de lo que es un asesor inmobiliario. Ya usted lo escuchó bien, señores. Si necesitan a uno, pueden contactarlos a carlospuerier05. Para que usted se mantenga al tanto y se mantenga informado. Ya no tiene excusa ni cuento para no tener una asesoría correcta a la hora de comprar un apartamento. ¿Quién sabe alquilar? Bueno, para cualquier la necesidad que sea que usted tenga. Para eso están los asesores inmobiliarios para ayudarles. Muchas gracias nuevamente. Y ahora ya para continuar con el contenido de Buenos Días Santo Domingo, vamos a pasar con nuestra compañera Petronila Polanco, que se encuentra en el otro lado del estudio para que nos cuente cómo va la vida de los artistas.